Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies